Que no os he comentado, pero esta boda es una boda super guay. Tiene que ir así a la boda. ¡Que vivan los novios! ¡Viva! ¡Viva los novios! ¡Viva! Si escucháis ruido, son las señoras de la limpieza que están limpiando ahí liadas en lo suyo. Pues eso, que ya estáis viendo lo que me voy a poner y de segundas me voy a poner un vestido blanco. Entonces, ¿qué pasa? A ver, os comento mis cosas. Os cuento my life. Resulta que para las bodas siempre me pongo de negro, de negro, de negro, o así mucho negro. ¿Y qué pasa? Que para como voy hoy no quiero eso. Para como voy hoy quiero hacerme un ahumado. Sabéis que siempre me hago ahumados, pero es lo que me pega. Sinceramente, para que me vaya con lo que me pongo ahora y con lo que me pongo después. Aparte creo que como voy peinada y los vestidos creo que me va a favorecer muchísimo. Entonces directamente he aplicado dos sombras marrones. Las estoy mezclando, que es la Body Tramp y la Invitación Only. Perdonad mi inglés. ¿Vale? Lo ponemos en todo el párpado. Así. Tenía que ir así a la boda. Vale. Y ahora de la Carnival voy a coger un tonito tostado que es el Slow Burr. Burr, no sé. Parece como tipo kimono en la foto, en el vídeo, pero no es kimono. Aunque ahora se llevan mucho los kimonos con sobrefalda. Y he intentado hacer eso. La verdad es que no tenía nada pensado. 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 Y encima pues me iba a hacer un volante. O sea que iba a ir completamente sencilla. Con un volante así chiquitito y ya está. Pero mi modista y yo empezamos a innovar, 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 innovar. Y sacamos eso. Y me parece bonito la verdad. Yo creo que voy a ir bien. Hacemos lo mismo con el otro ojo. Que no os he comentado. Pero esta boda es una boda súper guay. Me ha pillado de imprevisto, la verdad. Pero es una boda. Pero va a ser una boda increíble. También vienen mis padres. O sea que doble de contenta. Ayer llegamos aquí a Barcelona. Estuvimos viendo un poquito todo, casi toda la ciudad. Os voy a seguir hablando que esté la señora de la limpieza. Aunque venga mi suegra. Aunque me haya tenido que repetir el maquillaje. Aunque tenga mucha prisa porque nos tenemos que ir. Voy a aplicar las pestañas postizas. Ahora ya pues cuando ya las tengas puestas me las recorto. Me tengo que lavar los dientes y hacerme la cara. Pero voy a 300. ¿Se ha callado por fin la señora de la limpieza? No, no se ha callado. Bueno, vamos a echarnos bien de pegamento para que nos dure toda la noche. Tengo que poner las pestañas postizas a mi madre. Las extensiones. Yo me tengo que arreglar el pelo. Terminar. Y todas esas cosas. Va a ser la boda en el casino de Barcelona. Que ya veréis. Está un poquillo lejos de donde estamos. Pero bueno. Espero llegar. Con este inciso de lavarme los dientes. Os voy a poner el clip cuando estuve con mi modista. Para que vierais lo que me hizo. Desde el principio teníamos la idea de hacernos un volante. Pero como siempre. Siempre acabamos haciendo algo totalmente diferente. Distinto y cambiamos de idea. Así que voy a hacerme como los tipos kimonos que se llevan ahora con sobrefalda. Pero con pantalón y camiseta. Porque como ha sido una boda muy express. Que nos han avisado con muy poquito tiempo. Y ahora mismo tenemos muchísimas bodas. Y la verdad es que no me daba más tiempo para cogerme más nada ni hacerme más nada. Esto es la idea que hemos tenido. Pero yo creo que va a quedar espectacular. La aspiración ha sido de Ángela. Que desde que la primera la ha sobrepuesto. Y ya desde ahí ya hemos ido haciendo ideas. Uno dorado. Plata. Uno que te caiga aquí bonito así. Tener la mano en el bolsillo, nena. Claro, sí. ¡Ay, qué bonito! Veamos el día de la boda maquillándolas. Es súper tarde. Como os he comentado. Vamos a cantar un coro a los novios. Así que la ceremonia es a las 5 y son las 3. Y estamos una hora y pico de camino. Así que lo pongo en cámara rápida para que me veáis. ¡Como! ¡Como! ¡Que ya llegamos otra vez! ¡Rambo y su timba! ¡Dice! Esto está caliente, esto está que quema, si tú no lo puedes bailar, canta tararea. Esto está caliente, esto está que quema, si tú no lo puedes bailar, canta tararea. ¡Que viva los novios! Es un día de gozo. Esto es de Dios. Esto es lo que más importancia tiene de todo. Al diablo no le gusta la pureza, se consume de esto, está navijando. Pues como él es un desgraciado, es que tiene mala sombra encima, y no le gusta la pureza, y ve esto, es todo es novio en cada uno, está chicharrao. ¡Levanta tu mano y grita gloria a Dios! ¡Se casa mi fin y mi gloria, bendícelo Señor! ¡Bien! ¡Levanta tu mano y grita gloria a Dios! ¡Ay, qué alegría! ¡Siento a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Él es el dueño de vuestra vida! ¡Él es el camino, la verdad y la vida! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bailar! ¡Bailar! ¡Esto está caliente! ¡Esto está que quema! Si tú no lo puedes bailar, canta tararea Y esto está caliente, y esto está que quema Si tú no lo puedes bailar, canta tararea Mueve la cintura, mueve la cintura Para que regalarte flores Si en vez que cenizas y manchitas Para que regalarte flores Sin ninguna vista bonita como tus ojos verdes No quiero comentarte la luna Tu jasas y con tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo en el canal de Aron y Samara El pejo de Triana Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo jueves Y que nada ¡Que os quiero! ¡Suscríbete al canal!